Bien. Bien, estás en tu casa de Badalona, ¿no? Sí, sí. Tuviste que dejar el centro de alto rendimiento donde estabas preparando los Juegos de Tokio y llevas desde el lunes entrenando, que es muy poco, pero claro, ¿cómo es meterte...? ¿Cuántas semanas has estado sin entrenar? Pues he estado casi nueve semanas. Casi nueve semanas. ¿Y cómo fue meterte al agua después de tantos días de confinamiento? ¿Se nota mucha diferencia en una nadadora de élite? Pues sí, la verdad es que es una experiencia totalmente diferente porque llevas nueve semanas sin tocar agua, como decimos nosotros, y no sabes casi nadar. Es como muy raro. ¿Cómo que no sabes nada? Tienes cosas súper raras. No se olvida, ¿no? Es que hay una cosa que cuando estáis mucho tiempo he leído que cada semana sin nadar perdéis un 8% de fuerza específica. Es que, claro, suena muy... Pero no tengo que tener, entonces. Yo no tengo nada de fuerza específica. No tengo que tener, tengo cero. Tú debes, debemos fuerza específica. Claro, ¿qué es la fuerza específica para que lo entendamos? Bueno, pues la fuerza que aplicamos en el agua, simplemente. Todo lo que hacemos las palancas con las manos, la palanca con el brazo, los pies, todo lo que se... la fuerza que se aplica al agua. Y es cierto que cuanto más alto es el nivel, más se pierde. Hombre, sí, las sensaciones son muy diferentes, son muy difíciles de recuperar cuando llevas tanto tiempo sin nadar. Y bueno, es una experiencia, como te digo, nueva, ¿no? Es como si te tiraras al agua casi desde pequeña. ¡Guau! O sea, que te has tirado con maguitos. Con el corcho en la espalda ese. Y has bajado en las marcas, nada, te cansas más, ¿cómo? Es que lo quiero entender, pero claro, yo normalmente, claro, los que no tenemos nivel, pues te tiras a la piscina y bueno, pues nada, ¿no? Hace la bomba y poco más. Bueno, pues cuando te tiras es como muy raro porque no sabes casi coordinar, ¿no? Dices, ahora, ¿cómo iba? A ver, ¿qué era la mano izquierda, la derecha, qué piedra? Y después eso, que te falta mucha fuerza, pierdes mucho fondo y bueno, en general, toda la forma física que al final el agua no es nuestro medio natural, el humano. Entonces siempre cuesta mucho más volver otra vez a notar esas sensaciones. Claro, pues tú, en un día normal, preparando competición, ¿entrenáis en el agua unas cinco horas? Sí, más o menos. Cinco horas, ¿eh? Joder, cada día. Pero, ¿te arrugan muchísimo? ¿No? Bueno, pero sí ya va dentro del kit. Pero, a ver, una deportizada como tú, ¿se sigue arrugando en la piscina igual que una persona normal como yo que apenas he sido nadador de élite? Bueno, la verdad es que tampoco me fijo mucho porque estamos tantas horas que tampoco me estoy fijando en las manos. Pero sí, te vas arrugando porque al final llevas cinco horas en el agua y al final es lo que te pasa. Oye, ¿y después del entrenamiento alguna vez jugáis al Marco Polo o eso solo lo hacemos de esto que vas por la piscina? Marco, Polo, Marco. Cuando acabas el entrenamiento, lentamente descansar, que ya has estado dos horas y media nadando y estás agotado. Vale, vale. ¿Y tus rivales están entrenando o no? ¿Te enteras a ver si tus rivales entrenan mientras tanto? Porque, claro, si no te pillan ventaja. Claro, si tu rival está en fase tres, de repente tú estás en fase uno y, claro. Está en Murcia ya haciendo la sirena. Bueno, a ver, por lo que he visto en redes sociales, porque hoy en día todo se publica y casi todo se sabe, pues muchos rivales, de mis principales rivales, han seguido entrenando en sus países. Ah, ya. Pero bueno, nosotros estamos en fase cero, estamos en fase 0,5 y los nadadores de elite ya podemos entrenar en piscinas. Ahora solo falta que cuando pasemos de fase puedan empezar los clubes y todas las piscinas para que todo el mundo pueda entrenar. Pero sí que he visto que mucha gente ya está entrenando y por eso también tenemos mucha desventaja con los otros rivales. Claro, pero ahora mismo no tenéis una competición, ¿no? Porque tú estabas muy ilusionada. Recuerdo cuando viniste con los Juegos de Tokio que se han aplazado para dentro de un año. ¿Eso a ti te beneficia o te perjudica? Bueno, es una sensación rara porque nunca hemos entrenado sin saber, no sin saber para qué, porque a ver, sabes que los Juegos Olímpicos están ahí y que es un reto a largo plazo, pero estamos acostumbrados a tener competiciones como más a corto plazo y entrenamos para ellas, que son como unos mini test para ver si estamos entrenando bien, en lo que hay que mejorar, todo lo que hay que corregir, entonces nos falta ese aliciente de saber qué competición tenemos la más cercana. Sí, porque los europeos también y el Campeonato de España también están sin fecha, ¿no? O sea que ahora mismo entrenas sin estímulo de competición. A ver, siempre hay un estímulo que es los Juegos Olímpicos en el 2021, pero de momento no tenemos una competición así en un mes o dos veces.